Bueno, pues, les cuento que ayer fue la final de Masterchef Junior México, y Annette Michelle la tenemos, ella está desde Colombia, y nos va a contar qué hace en Colombia y cómo se sintió anoche. Ay, bueno, unos nervios. Annette, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos por allá? Qué gusto saludarlos. Igualmente, Annette. Igualmente, guapa. Oye, ¿qué tal la noche? ¿Cómo te sentiste? Ay, muy bien. Estamos felices, todo el equipo. Ustedes saben la cantidad tan enorme de personas que trabajan atrás de un programa como Masterchef Junior, y pues estamos encantadísimos y muy contentos con el resultado final. Es un programa muy bonito de hacer, porque a lo largo de todo el programa lo estuvimos comentando. Hermosos, los niños son fantásticos, se llenan de una energía muy especial. Y a la gente le gustó mucho, nosotros estamos encantados. Oye, pero ¿estabas nerviosa? ¿Que no les daba tiempo de emplatar o que no les daba tiempo a terminar el poste? Ay, Dios mío. Sí, sí, fue una etapa de verdad de muchos nervios, de mucho estrés, pero también de una admiración y un respeto enorme a los niños, porque su compromiso es enorme. Y hacen las cosas de forma puntual, con mucho amor, con compañerismo. Fue muy bonito convivir con ellos, pero también muy estresante, porque también se preocupaba que se cansaran mucho, que se pudieran quemar, que pudiera pasar cualquier cosa, pero afortunadamente, salto blanco. Todo salió bien, ¿verdad? ¿Tú tenías un favorito, Anette? ¿Tú tenías un favorito, Anette? Pues mira, era muy difícil tener un favorito, porque cada niño tenía cualidades diferentes. Sí. Y una ternura de un amor, y honestamente, el programa que nosotros vemos, que compartimos con ellos, se complementa mucho con las entrevistas que vemos como ustedes, como cualquier otra persona que está detrás de su televisor, y que las descubrimos hasta el final, porque cuando ellos están en entrevistas, nosotros estamos haciendo otras cosas. ¡Ay, sí! Entonces, bueno, es doblemente gratificante verlo al aire, ya cuando habíamos pasado ese proceso, como que recordar algunas cosas, y fue muy bonito. Oye, y el segundo y tercer lugar no se llevan nada. No, como no, se llevan muchas cosas, hay muchos patrocinadores, y además, déjame decirte que lo rodean muchas personas con un gran interés en continuar vigilando su carrera en la gastronomía. O sea, vaya, sí, tú lo sabes, la televisión es un exponente maravilloso, y que te ayuda a realzar las cualidades que tienes, entonces, se llevan muchas cosas. Y como en muchos de los concursos, les va extraordinariamente al primer lugar, pero luego la gente de atrás construye cosas bien interesantes también. En los terceros, cuartos lugares construyen carreras también muy importantes, ¿no? ¡Qué bueno, eh! Porque los tres eran muy buenos, muy buenos. Oye, ¿y qué estás haciendo en Colombia? Pues estamos acá haciendo la preproducción para MasterChef, porque, pues evidentemente siguen las temporadas, la gente nos ha gustado mucho este programa, nos parece muy bonito, y creemos que, pues bueno, hay mucho más que mostrar. Pero va a ser para adultos ya, ¿verdad? ¿O para niños otra vez? No, adultos. No, adultos, adultos. Ahora, la segunda temporada de adultos. ¿Y cuándo empieza ese? Este al aire, no tenemos la fecha exacta, pero se las consigo y se las mando con mucho gusto, pero ya, ya prontito. Ay, qué bueno. Oye, pues... Esto, esto inicia la serie de Juan Gabriel, hasta que te conocí. Sí. Este domingo, y terminando la serie de hasta que te conocí, regresamos con MasterChef, segunda temporada de adultos. Ah, muy bien, qué padre. Oye, Anette, tú te veías espectacular todos los domingos, ¿eh? Sí. Felicidades, bonitos vestuarios, muy sobria, muy bien. Te felicito. Ay, muchísimas gracias. Sí, muy... Y estoy muy cómoda. Sí. Muy cómoda, muy contenta. Sí, sí. Sí, muy bien. ¿Tu bebé cómo está? Ay, muy bien, creciendo, cada día más tierno. Además, ha sido maravilloso que hiciera MasterChef Junior porque se ha acercado a la cocina de una forma asombrosa, se hacen sus desayunos. Ay, qué lindo. Tu madre mía. Oye, pues... Sí, a ella le gusta mucho cocinar. Ay, qué lindo. Oye, ¿qué edad tiene? Tiene cinco y medio. Ay, ¿a poco? Qué rápido. Qué poquito. Ay, qué... Sí, sí, me siento a esos medios. Qué lindo. Oye, Anet, pues muchas felicidades y esperármene la próxima temporada después de... Hasta que te conocí. Por supuesto, no se pierdan. Hasta que te conocí, que también va a ser una serie fantástica. Yo tengo ahí una participación especial de dos capítulos. Sí, de bien. Discuté muchísimo. Ajá. Y, pues, bueno, ya de estas MasterChef, entonces apropiándonos del horario de las nueve de la noche los domingos. pues gracias Anette por contestarnos te mando un gran beso, que te vaya muy bien al contrario besos a ustedes tres también, que me siga yendo fantástico, un abrazo hasta luego